Es el turno del segundo año, entonces, cambiar de colegio todo un tema, ¿no? Nos preparamos para disfrutar de esta adaptación de los apelinos a los antes, del argentino Marcelo Birmas. A veces, en las familias, no todo es lo que parece. En esta en particular, decisiones de los adultos van a repercutir en su hijo. No voy a adelantarles nada, véanlo con sus propios ojos. Fabián, el papá, es un hombre muy trabajador. Laura, su señora, es ama de casa, muy dedicado a su hogar y a la educación de su único hijo, Juancito. Están los tres preparando la mesa para almorzar cuando... Chava, ¿dónde deje a Chavro? Acá están. ¿Ya? ¿Ya, Chavro? ¿Quién es? No, Chava. ¡Qué puerta de miércoles! Buen día, señor. Aquí tienes un poco más de cliente en casa, Matián. La verdadera empresa le regalamos a conmigar a la chumbo, para su participación. No puede pagar el número de activos, etcétera bancaria o cualquier etcétera. Matián, querido, ¿cuánto es? No me dijiste. Sería cuarenta mil pesos con el enviro. ¿Aselta a cientos dólares? No. No puede pagarme con un billete que usted hizo. ¡Pum! Tomá, estoy justo. Gracias, señor. ¿Qué haces? Nos vemos. Fabián, ¿viste cuenta que haces más de cuarenta mil pesos en un almuerzo? Así no hay economía familiar que aguante. El que puede, puede. El que no soporta. No importa. No puedo comer, no puedo soportar. Y así comieron y se fueron a llevar a su hijo al colegio. Los padres vuelven y van a tomar el café, pero justo van a llamar a la puerta. ¿Qué pasó? Me mataron intelectuales ¿Qué? ¿Cómo? Tengo que trabajar este mes Luego me internizan y me derrían la tarpeza Ellos me pueden retomar, ¿no? Ya no depende de mi jefe ¿Quién eres? Mercado Libre Uh, cierto Buenas tardes, señor Por haber comprado tanto La empresa le mandó un desconto para su próxima compra Quien pudiera comprarse eso, que lo disfrute Tenme aquí, por favor Antes de que digas algo Antes de que apenas digas algo Sí, me compré todo eso Es que... ¡Mirá esto! Ahora tú vas a hacer ¡Mirá esto! ¡Oh, mirá esto! ¡Fabían, por favor! ¡Mirá esto! A ver, es una buena noticia Hola, buenas tardes, señora Soy del banco Entre Ríos Por deudas y en la tarjeta de crédito El banco no presentificado El banco comportará su casa Tienen una semana para desalojar De lo contrario Vendrá la policía a hacer Para no quedar en la calle El banco lo ofrece en la casa Para hacer la cuadráfica Muchas gracias Adiós Se ve que tampoco estaría Muy buena suerte, querida ¡Callate, mamá! ¿Sabés lo que pienso? Yo es tu hijo Y los mamás Lo tenemos que cambiar de colegio Yo llevo caminando Si el banco de Amis Caminó De los Aperinos a los Andes Para encontrarse con su mamá ¿Por qué yo no voy a poder caminar 200 cuadras con mi hijo A con cocho Para cambiar Para que no pase la tragedia De cambiarlo de colegio Encima te voy a tener que traer A vos de más allá abajo De los futales ¡Ya sé! Y si agarramos una carpa Lo ponemos a robar Del mismo colegio Nos mudamos el lunes a viernes Y los fines de semana Volvemos a la nueva casa ¡Es perfecto! ¿No te sacan los zapatos Desmarados a ver Que los vas a sacar en una carpa? ¡Eso no es loco! ¡Eh! Y compramos un helicóptero ¡Callate! Fabián lo de colegio Fabián Fabián ¿A poco es un adulto? Bueno, hay que cambiar lo de colegio ¡La porcha es la que me lo quería! Baja Vamos a buscar al Nelly Voy a buscar al Nelly De más, ¿qué tal no vas a decir Que no hay más colegio? Fabián va Lo busca al Nelly Laura se queda limpiando ¡Vuelven los dos! Let's speak to me While he doesn't understand What are we going to do Fabián? We'll find a solution We'll do it How? Let me talk with him Juancito, mi amor ¡Que sí se van a mi burinito! Hola, Chichi ¿Sabías que hay barcos que Ivana tiene una bermuda que mi hija vuelve jamás? Sí, sí Llega de nuevo Y así pasó todo ese día Cenaron tranquilos y se fueron a dormir Mañana iba a ser otro día esperaba Fabián esperaba Fabián un poco, al menos más tranquilo A la mañana siguiente Fabián y Laura están desayunando ¿Cómo le decimos Fabián? ¿En qué año le decimos por el contra? Que amo a mí ¿Qué le digo? ¿Cómo le decimos? Que amo a mí Ah Creo que estuviste usando el cinturón que compré y el porta rollo no fue el higiénico ¡Es fantástico! ¡Por fin aprovechaste las cosas como yo! ¡Cómo le decimos que dije! Ahora sí Y aparece Juancito para recibir la noticia ¡Papá, hola! ¡Hola, hijo! Juancito escuchaste la canción ¡Papá, hola! 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 Pero nada parecía como era el niño que salió corriendo hacia sus pies. Laura va a decidir a decirle la verdad a su hijo. ¿Estás segura que te escuchó? Sí, obvio. Y así pasó ese día también. Fabián daba vueltas en círculos agarrándose la cabeza. Y Laura ya no sabía si atender a su hijo o divorciarse de Fabián. Y entonces, para terminar con todo eso, decide irse a dormir. A pasar aunque sea una noche más tranquila. Al día siguiente van a estar almorzando y Fabián ya no va a aguantar más y le va a decir la verdad a Juancito. Pues así, voy a arrancar con este huevo. Vamos a ver que todo va a salir bien. ¿Qué haces? Decirle a Chau Mami, vamos. Chau Mami, ¿es que me pere con una chocolatada? Bueno, viejo, no te vayas. Fabián vuelve y estos padres pasaron todas esas horas hasta buscar a su hijo en el comedor como el preso que aguarda la ejecución. ¿Lloraría Juancito durante su estadía en el jardín? ¿Se quedaría espantado frente a las caras extrañas? ¿Sería este el material de los peores conflictos de su futura vida adulta? ¿Estarían dándole la imagen de que el mundo es vertiginoso e inseguro? Los dos entonces van hacia el jardín. Fabián, dale. Los dos llegan al jardín. E increíblemente ven a su hijo jugando con otros niños en el patio, con la maestra. Y están por empezar a bailar algo. ¡Qué plan! ¡Qué plan! Vaya la maestra. ¡No quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol! ¡No, no, no! Venga la papita. Venga la colita. Venga la palita sin ser una dulcecita. Se agacha despacito. Se levanta bien rindito. Y sigue así hasta que salga el sol. ¡No, no! ¡Hala! Hola, Juancito, ¿cómo te fue? Bien, Juancito, hoy aprendemos inglés. Hello, power to me. What's your name? Ahora voy a poder entender lo que hablan vos y mamá. Ahora vas a poder hablar inglés con nosotros. Ahora sí, Juancito. ¿Te extrañaste tu antiguo colegio? No te preocupes, Juancito. Si querés, vamos al otro colegio para que te despida del otro pupas. ¡Gracias a Dios! ¡Qué lindo que tengo! Fabián, basta. ¿Ves que si todos trabajamos juntos, las cosas salen mejor de lo que esperamos? Yo soy el monstruo que le da el fin del azul. Un aplauso a segundo a... ¡Me gustó! ¡Me gustó!